Hoy vamos a conocer cómo se elaboran las yuquitas, que a muchos nos encanta por ese sabor exquisito que tiene. Este es un producto elaborado por manos nicaragüenses y de manera artesanal. Nicaragua es un país lleno de gente trabajadora y con espíritu emprendedor. Muestra de ello es don Julio César Valdelomar, habitante del barrio La Primavera del municipio de Managua. Desde joven aprendió a elaborar platanitos y yuquitas fritas, negocio que sigue siendo el sustento de su vida. Esto surge de mi madre cuando nosotros vivíamos en el campo, ella emigró a Managua, yo me quedé en el campo. Y después, a la edad de 11 años, yo me vine para Managua, pues también emigramos del campo a Managua. Y fue que surgió que ella vendía bananos en el mercado, pero después un día nos trasladaron de un lugar a otro y la venta se nos fue. Y surgimos con una nueva idea, que es hacer platanitos, yuquitas y papitas fritas. De hacer este producto yo tengo 22 años de hacerlo ya. Quienes lo conocen expresan que es un hombre trabajador, bondadoso y con muchos anhelos de superación. Es un hombre que lucha por lo que quiere, le gusta salir adelante, vale la pena trabajar con él. El amor y dedicación al trabajo no le ha permitido tener una relación de pareja estable. Sin embargo, expresa sentirse contento con su medio de sobrevivencia. Han habido mujeres que se han retirado de mí porque no les ha gustado, pues, y la última le di la mejor vida y no les gustó. Porque como mi mundo era mi venta, primero la venta, segundo la venta, y por último es la venta. Don Julio César nos cuenta que para elaborar yuquitas fritas se necesitan pocos ingredientes, pero muchos deseos de trabajar. El primer procedimiento es comprar el producto, en este caso la yuca que la consigue en el mercado oriental. Luego empieza a despuntarla, que consiste en rebanarle parte de sus extremidades. Pela, se echa en un bidón, se lava para que la yuca quede limpia. Y son partes de higiene que me han enseñado. Pues no me han enseñado, sino que yo lo he aprendido en cursos de mecánicas que yo tuve. Y me enseñaron higiene, gestión de calidad, gestión ambiental. ¿Puede lavarlo bien? Bueno, la pongo a escurrir en un canasto para que se seque. Después, pues como es lucia, yo uso un guante para no cortarme los dedos, como pueden ver, me he cortado a varias veces. Ya. Entonces, trato de ser lo mejor en mi venta para que el cliente hable de mi venta en bien y no en mal. Elaborar este producto a simple vista se ve fácil. Sin embargo, se requiere de destrezas y de estilo propio. Por ejemplo, don Julio César le echa a la sala hasta que la yuca se está friendo. De lo contrario, se pega y no da un buen resultado. Para que en las tajadas no se peguen, yo le doy vuelta al aceite. Como que si fuera sopa, dicen mucho, pues. La tajada se disparce de una hacia otra. Entonces, ahí no salen, como dicen, que sale puro piñonato. Entonces, no salen todas pegadas. Para eso yo lo meneo al aceite para que ellas se despeguen, ya. ¿Cuánto tiempo le da de cocción? Lo máximo, máximo son cuatro o cinco minutos que le doy yo, ya. Porque me gusta que quede bien, bien crujiente. ¿Y en qué momento le echa la sal? Cuando ya va a estar, cuando más o menos le falta como un minuto para salir. Ya cuando ya está la mayor parte de todas tostaditas. Entonces yo le hago su regadita de sal, pues ya queda al punto que al cliente le gusta. Luego de esto, se espera que dé el color final para sacarlo de la cazuela, con ayuda de un colador improvisado, para depositarlo en un recipiente para que se escurra o se le quite el aceite por completo. Yo lo vendo por docena, por 25, por 50, por 100, ya. De docena en adelante, pues. Se lo vendo en ristra y a granela. ¿El precio varía cuando es por docena o por unidad? Cuando es la unidad, pues se vende a la unidad, vale 10 córdobas, la bolsita. Y si lo quiere por docena, yo se lo vendo a 90 a la docena, ya. Y hay otra bolsita más menuda, pues, más pequeña, más mediana. Que de esa no vendo de a 5, pero cuando el cliente, pues, quiere, yo se la vendo. Vale 5 córdobas la bolsita, es más pequeña. De ahí el producto está listo para ser ofertado en diferentes puntos de la capital. Este hombre emprendedor tiene muchos planes a corto y a largo plazo. Uno de ellos es crear su propia marca y tener muchos puntos de ventas. Con imágenes de Salvador García y edición de Lisette Vargas, Margin Pozo, de Sol a Sol. ¡Gracias!